El juego de la coincidencia por parejas La segunda cosa importante a la realización de este juego Aunque requiere algo de manipulación La base principal es que estas cartas deben estar marcadas Entonces debes realizar unas marcas De la mejor manera que se te ocurra El tipo que te sea más fácil de recordar No hace falta aprenderse de memoria A qué carta corresponde La cuestión es que luego coincidan De la siguiente forma Mira, si os fijáis en el círculo Yo voy tapando los puntitos de lo que representa la flor El de arriba sería el círculo Es el primero que he establecido El segundo va corriendo hacia la derecha Como si fuera las manecidas de un reloj Y así hasta el último Que el último es el punto central Bueno, pues estas marcas las tienen todas las cartas Estas cinco y estas Porque tras la mezcla Ninguno de los dos verán qué cartas lanzan Pero, es decir, no verán las cartas de cara Evidentemente el mago debe reconocerlas Entonces, procedemos El primero al lanzar es el mago Y el mago decide Por decir algo Coger la estrella y ponerla en lo alto ¿De acuerdo? Pueden suceder dos cosas Que el espectador Elija la misma En el momento que el espectador Elige la misma El juego se termina Así que puede tener cinco finales distintos Si el espectador eligiera la misma Que es esta Tú le dices a tu espectador Entre cinco posibilidades Y evidentemente sería una pura casualidad Hemos conseguido una pareja coincidente Bueno, en el caso de que no ocurra Que el mago lanza la estrella Y el espectador lanza el cuadrado Por ejemplo Tú debes tener presente siempre Cuál es la primera que lanzaste Y recordarla O sea, la del punto medio En este caso Como sí que recuerdo A qué valor corresponde Pues sé que es la estrella Porque en el momento Que el espectador lance la estrella Bien sea la primera vez La segunda, la tercera Da igual en qué momento El juego se detiene Bien Siguiente supuesto El espectador Hemos dicho que lanza el cuadrado El mago haciendo ver que coge una carta aleatoria Coge también el cuadrado Es hacer una pareja coincidente En la que lanza el espectador No con la que lanzas tú Sino con la que lanza él Siempre vas un paso atrás Un paso atrás Que se dice Un paso adelante Según Queremos Definir el juego Bien Vuelve El Espectador Es decir, el espectador De las cuatro que le queda En algún momento Puedo hacer la coincidencia Lanzando la estrella Si el espectador La siguiente que lanza Es la estrella Llevas a cabo La ejecución de la cuenta Videl Que Os la explico a continuación La cuenta Videl Arrastrando la primera Es decir En el momento que hay coincidencia A partir de cuatro cartas Tú recogerías las cuatro cartas Las dejo así Separadas Para que se vean Los puntos Los vea yo Y sepa De qué os hablo La cuenta Videl Va de la siguiente manera Cuentas cuatro Tirando de la primera Sostienes con la punta de los dedos De tu mano derecha Cuentas uno Y cuando vas a contar dos Depositas La carta que recogiste En la parte inferior De acuerdo Una vez contado La primera La dejas Cuentas dos Cuentas tres Y las dos que te quedan en la mano Cuentas cuatro Las dejas juntas Evidentemente Procurando que no se descuadren De esta manera Conseguimos Situar los naipes En parejas Porque cabe recordar Que no estaba en esa condición Al inicio De acuerdo Es decir Estrella Cuadrado Cuadrado Estrella Debes hacer la cuenta Videl En cada momento Que quepa La posibilidad Que coincida Bien La estrella Perdón Le pertenece Al Al espectador Vale Pues Retrocedo un poco El mago Lanza la estrella El espectador Aleatoriamente Como no lo sabe Lanza el cuadrado Tú lanzas el cuadrado Supongamos Que a la siguiente tirada Tampoco coincide Y lanza el círculo Tú deberás buscar La misma carta Y lanzar el círculo Y ya tenemos Cinco cartas En lo alto Si en esta ocasión Nuevamente El espectador El espectador Bueno nuevamente Porque lo he repetido Si en esta ocasión En la tercera El espectador Lanzara la estrella Ahora solo quedan Dos cartas Hay una modificación Aparte de realizar La cuenta Videl La misma Es decir Cuentas una Me la llevo Cuento dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿De acuerdo? Son tres De uno Y tres De otro Y las tendríamos Por parejas Sin ninguna duda Vale Las ponemos En la misma posición Que estaban Esta es la La del Espectador Inicialmente Dejamos aquí Harían la Videl Pero antes De las que quedan Sobre la mesa Le dices al espectador Que arrastre una Hacia afuera A la de adelante La que quiera De las dos que tiene Tú solo tienes que fijarte En el símbolo De la que ha arrastrado Tú haces lo mismo Las mostráis Las mostráis Son coincidentes Haces la Videl Y son coincidentes Perfecto Pero supongamos Que no Que nuevamente En su tercera tirada Él tira una distinta En este caso Las ondas Y tú Pones las ondas Y él lanza De nuevo Si lanzara La estrella Coincidiendo Con la primera Vuelves A hacer la Videl Antes Como quedan dos Las giras Son coincidentes Haces la Videl Y son coincidentes Pero en el caso De que no ocurra Y todas Y cada una De las veces Que lanza Lanza una distinta Pues tú Solo tienes que repetirla Ahora sí Ya Necesariamente Tiene que lanzar Las tres Porque es la única Que le queda Por lo tanto Con diez cartas En las manos Haces la cuenta Videl Así que cuentas Uno Arrastro Cuento dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y las dos que me quedan En las manos Juntas Cuento diez Puedo ya Puedo ya Mostrar Todas Y cada una De las parejas Que se han formado Para tu público Totalmente Aleatoria ¿Ha quedado claro? Espero que sí Muchas gracias Hasta el próximo vídeo